¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues hoy les traigo un proyecto importante. Se trata del Archivo Mundial del Ártico, esta especie de bóveda que pretende conservar documentos históricos que narran la historia del paso del hombre por la Tierra por más de 500 años. Vamos a conocer este proyecto y regresamos a platicar sobre él. Los documentos históricos más importantes de la humanidad serán resguardados en una bóveda ubicada en el archipiélago noruego de Svalbard, al norte del continente europeo. Se trata del Archivo Mundial del Ártico, que pretende funcionar como una especie de caja fuerte resistente a catástrofes naturales, guerras y ciberataques. El Archivo Mundial del Ártico se inauguró el pasado 27 de marzo y se inauguró con documentos de Noruega, de Brasil y de México. El proyecto es el resultado de la colaboración entre el gobierno de Noruega a través de una oficina de investigación e innovación que tiene el gobierno noruego en colaboración con una empresa que se llama Pickle Noruega, que a su vez está asociada con Pickle México. El búnker, que compartirá montaña con el Banco Mundial de Semillas, conocido popularmente como la Bóveda del Fin del Mundo, se ubica en una antigua mina de carbón a temperaturas entre 5 y 10 grados bajo cero. La idea es depositar los documentos en formas de cintas fotosensibles con la intención de conservarlos por más de 500 años. México, a través del Archivo General de la Nación, envió dos rollos de películas de 35 milímetros que contienen más de 300 documentos y más de 3.500 pies de información. A lo largo de los años ha habido evoluciones tecnológicas, lo cual nos da hoy una banda 35 milímetros de poliéster, compuesta por aluros de plata y una gelatina de origen animal. La suma de estos elementos nos da una capacidad de escritura de forma química sobre los aluros de plata, el cual sería una manera de escribir como escribir sobre piedra, pero en esta cinta. Y están preservados sobre estos rollos dos formas de lectura, una lectura digital y una lectura análoga, de tal suerte que al momento de recuperar esta información en varios cientos de años, tenemos la primera particularidad que la información es translúcida. Con una fuente de luz y una capacidad de lectura, por ejemplo el ojo humano, sería suficiente para poder recuperar la información. La segunda particularidad es que los rollos incluyen un índice que permite leer la información contenida para decodificarla digitalmente. ¿Qué es lo que el AGN seleccionó? Seleccionó mapas de todo el territorio nacional, hay numerosos mapas de la época del porfiriato, hay también mapas de la época novohispana, hay una serie de documentos que tienen un valor excepcional porque están declarados memoria del mundo por la UNESCO. El Códice del Marquesado del Valle, que nos muestra las delimitaciones territoriales de los terrenos que le fueron otorgados a Hernán Cortés por sus labores en la conquista de los nuevos territorios. Tenemos numerosos ejemplares, estos mapas con pictografía indígena, tenemos planos de edificios importantes, como son, por ejemplo, conventos, palacios, tenemos planos de lo que sería ahora el Zócalo de la Ciudad de México. Está el decreto de abolición de la esclavitud, expedido por José María Morelos, está el plan de Iguala, están los tratados de Córdoba, está nuestra acta de independencia, están los sentimientos de la nación, en fin, hay documentos que consideramos que tienen un valor excepcional y que dan cuenta de la historia de México. Los soportes digitales hoy en día son vulnerables a cuestiones de desmagnetización, dependen de la información y los servidores y la energía, y son pirateables. Entonces volvemos a las tecnologías análogas en un mundo hiperdigitalizado, en donde somos una sociedad hiperdigitalizada y requerimos de estar aterrizados un poco para darnos el tiempo de preservar nuestra memoria histórica. Regresar a lo análogo, es parte de la propuesta de este proyecto, Rafael, Laura, que nos hace reflexionar sobre cómo es que vamos a preservar nuestra historia, nuestro paso por la tierra. Y esta cuestión también importante, a menos 10 grados centígrados se van a encontrar estos archivos, se trata de una especie de bóveda que está a 135 metros de profundidad dentro de esta montaña que puede resistir cualquier tipo de catástrofe natural. Eso es lo que aseguran los expertos que la crearon. Queremos celebrar porque estas imágenes que vieron son exclusivas que llegan gracias a Pico en México a propósito del reportaje que nos presenta Karen Rivera y que en ningún otro lugar se pueden encontrar y aquí en Noticias 22 las tienen. Gracias y felicidades, Karen, y gracias a Pico en México también. Y también reflexionar sobre el futuro del planeta porque esto también es alarmante. Si hay una cápsula del fin del mundo con semillas y ahora una cápsula, ¿qué es lo que está pasando? Que serán vecinas, esta bóveda conocida popularmente como la bóveda del fin del mundo será vecina de este archivo mundial del Ártico. Y entonces hay algo importante aquí también, este interés porque las futuras generaciones. Conozcan qué pasaba en el siglo XXI. Esto se ha hecho en diversos momentos y de pronto se han encontrado esto. Esto es un archivo muy bien organizado, pero digamos, también funciona como cápsula del tiempo. Es como las cápsulas que se han lanzado al espacio o que se han encontrado en diversas partes del mundo puestas ahí desde hace 100 años o 200 años o qué sé yo y que de pronto dicen, bueno, esto se guardó porque era un documento importante en su momento y se hace en forma análoga con materiales que curiosamente son los materiales más simples y más sencillos, pero que imagínense dentro de 500 años o más tiempo alguien se encuentra en un USB y no va a entender absolutamente nada. O que se te olvide la llave. Rollos padrísimos que tienen un índice en el que nosotros podremos identificar la información que contienen. Y bueno, ya abrimos. Más de 217 grupos de archivos históricos mandó México gracias a la selección que hizo el Archivo General de la Nación. Pues muchísimas gracias, Karen. Muy bien, muy interesante. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!